En este episodio de Lo Sobrenatural Ahora... Quisiera cada uno de ustedes que se preparara para recibir un mensaje poderoso acerca de nuestra escuela sobrenatural. Y tomarás ciudades, tomarás naciones. ¡Me estás escuchando! Que verás millones salvos. Crea en mí. ¡Un corazón limpio! Jesús vino a la tierra a enseñar a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. ¡Dios no cambia! ¡Dios es sobrenatural! El apóstol Guillermo Maldonado está llamado a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación. Por más de 25 años enseña y activa alrededor del mundo a líderes y creyentes para hacer lo mismo. Reciba su milagro hoy. Permita que Dios lo use para demostrar su poder aquí y ahora. Atrévase a creer esta verdad. Es una realidad que usted puede experimentar hoy. ¡Lo sobrenatural ahora! Hola bendiciones, soy el apóstol Guillermo Maldonado y quisiera cada uno de ustedes que se preparara para recibir un mensaje poderoso acerca de nuestra escuela sobrenatural donde hablamos de muchos tópicos de la familia, evangelismo, de milagros, de lo que Dios está haciendo ahora. ¿Dónde estamos ahora como ministerio, como iglesia? ¿Dónde estamos ahora como iglesia de Cristo? Yo quiero que usted se prepare porque esta escuela fue poderosísima donde vimos un derramar del Espíritu Santo como nunca lo habíamos visto y ese derramar se está esparciendo por todas partes del mundo. más de cincuenta y dos naciones vinieron representadas de diferentes partes del mundo, traducido en cinco idiomas. Así que Dios está haciendo cosas maravillosas, un derramar poderoso al Espíritu Santo. Quiero que veamos por favor lo que Dios hizo y usted va a ser activado en partido a través de esta enseñanza y esta demostración del poder de Dios. Veamos. Entonces la unción va a permanecer sobre usted y es muy interesante puede hasta operar en usted cuando la vida suya no está bien. Déjeme ayudarle. Hay dos unciones. Hay una unción que viene sobre usted cuando usted recibe el bautismo en el Espíritu Santo cuando pasa tiempo con Él cuando usted ora cuando usted le ama Él unge su vida. Pero entonces hay una unción que viene sobre la oficina sin usted. Siempre que Dios ponga una unción sobre una oficina aunque usted esté mal pero cuando usted pero cuando usted empieza a operar en la oficina esa unción aún va a operar. Romanos 11, 29 dice que el llamado y los dones de Dios son irrevocables y esto es muy peligroso porque muchas personas sienten que porque Dios aún les usa que Dios está agradado con ellos pero Dios te usará e igual te manda al infierno. Mateo, capítulo 7 Mateo, capítulo 7 Mateo, capítulo 7 Many shall say in that day Did not I prophesy in your name? Did not I cast that devil? No eché fuera demonios even laid hands on the sick he shall say y él dirá depart from me apartado de mí obradores de iniquidad I never knew you which means God is the only boss that will fire you and let you keep working pero te deja que sigas trabajando We're in trouble because so many preachers are still working but they're fired but God will still use you when they operate in the office let me help you Saul was king for 40 years he was only anointed for two so for 38 years he was still in position but the brothers of God had left him but the brothers of God had left him don't think that because they're in position that means that God is with them a lot of people are still in position but the spirit of the Lord has departed and an evil spirit the spirit is on them are you listening to me that's why the Lord said to me the worst thing that I can do to anybody I said what is it Lord I said is it kill him he said no I said is it give him a disease he said no he said no he said no he said the worst thing that I can do to any man is take away your conviction when you sin and you don't feel bad about it you're in trouble that means there's no help for you as long as you get convicted you can get on your knees and get it right but when you lose your conviction you're in trouble that's why I'm telling God create in me create in me a clean heart renew a right spirit and renew a right spirit hallelujah hallelujah okay watch this that's why if there's any sin in your life if there's sin in your life si hay algún pecado si hay algún pecado in su vida la bendición es que Dios lo tenga ahora mismo usted porque sin has to be dealt with porque hay que lidiar con el pecado Romanos 6, 23 porque la paga del pecado es muerte no me importa quien es usted que tanto Dinero tenga si hay pecado en su vida el pecado va a hacer que usted se las pague hay un pago que hacer por el pecado y el pago por el pecado es la muerte Dios va a juzgarlo ahora o después déjeme ayudarlo ¿se acuerda de David? que se equivocó con Bezabé él amaba a Dios y Dios le amó a él él oró él lo arregló Dios le dijo a David yo te amo no te voy a hacer nada te voy a cubrir pero alguien tiene que pagar esto y por lo que tú hiciste en la espada nunca se apartará de tu casa es por eso cuando algo va mal en la vida suya pedídele a Dios que lidé con usted ahora porque si usted no lo paga los hijos suyos lo van a tener que pagar o los nietos van a tener que pagarlo a veces lo único que mantiene a la gente con vida es aquello que está sobre ellos por eso si está haciendo algo mal diga Señor sácame eso lo que sea que esté en mi vida que no sea de ti sácalo de mí quiero ser un vaso santo quiero ser un vaso limpio quien va a habitar en el tabernáculo santo el de manos limpias lo que más me ha impactado es aprender y tener revelación de la bendición del Padre he podido sentir esa pasión por las almas y el seguirle a Él desde que empecé a recibir mensajes de poder mensajes de liberación de sanidad nuestras vidas cambiaron nuestro matrimonio fue lleno del poder sobrenatural de Dios tomar nuestra herencia que se nos ha dado estamos esperando este llevar un movimiento sobrenatural lo que está sucediendo aquí que suceda en Houston, Texas también lo que hemos recibido ha sido una transformación ha sido una renovación en nosotros nos está transformando la visión verdad y la mentalidad tenemos una expectativa grande sabemos que cuando regresemos a nuestra isla habrá un mover sobrenatural y un rompimiento en la finanza la voz del Señor tiene la habilidad de liberar su vida no importa cuántos problemas tenga no importa toda la basura que lleve la voz es el poder limpiador ¿me estás escuchando? por eso yo creo en lo profético a través de lo profético a través de lo profético el profético el ministerio profético verdadero el ministerio profético el ministerio profético tiene poder de liberación le digo algo la profesión no es solamente de la casa el esposo y el carro cuando Dios en verdad te habla algo está pasando y cambia tu vida transforma tu presencia te libera de tu pasado y te pones en tu futuro alguien diga la voz del Señor tiene poder ¿cuántos entienden lo que estoy diciendo? ahora aprendí otra cosa la voz del Señor es increíble no solo limpia y te libera lo que dije la voz del Señor tiene dos elementos que son dinámicos uno la voz del Señor es audio y la voz del Señor número dos es visual uno puede escuchar la voz y uno puede ver lo que dice la voz ¿cuántos me entienden lo que le digo? eso es lo que en el Antiguo Testamento los profetas dicen y yo he oído la voz del Señor y algunos profetas dicen esto y algunos profetas decían veo veo ¿cómo puedes ver una voz? porque la voz del Señor es tan dinámica que cuando la habla la oyes y la ves crea una visión por dentro crea destino por dentro una palabra del Señor no solo la escuchas pero cuando la ves te lleva en un lugar y nada te puede sacar alguien diga la voz del Señor es audio y es visual el Señor me dijo el Señor me ha dicho que está levantando campeones en su reino en el libro de veros el capítulo 11 habla de campeones dice la Biblia que ellos ellos se juzgaron reinos vencieron cosas sacudieron naciones las prisiones no las pudieron retener la aflicción no las podía parar cambiaron su generación estoy aquí para profetizarte escúchame que Dios quiere levantar campeones de este lugar de donde quiera que vayas vayas a demostrar la gloria de tu Padre y caminarás en poder y tomarás ciudades tomarás naciones me estás escuchando somos los pastores Alexis y Yonilda de Gil Venezuela Estado Lara estamos aquí para testificar de las cosas grandes y poderosas que está haciendo el Señor milagros señales prodigios crecimiento finanzas realmente ha sido una bendición hace dos años y medio tomamos la cobertura con el apóstol éramos 80 personas en ese momento y para la gloria de Dios ahora estamos llegando a los 900 miembros gracias a la impartición a la enseñanza de nuestro apóstol tenemos varios milagros y uno de ellos importante es este una de las personas que estuve en el evento con nuestro padre en ahorita en la última cruzada de Venezuela tenía un problema de estrabismo la muchacha y para la gloria de Dios ella fue impartida y el día domingo en la mañana llegó a la iglesia con unos lentes oscuros y nos certificaba yo le pregunté milagro que te sucedió ella me dijo pastor el día que el apóstol soltó la palabra de bendición mi ojo fue literalmente operado por una cirugía y no puedo ver la luz porque me molesta realmente y la muchacha para la gloria de Dios quedó completamente sana a raíz de esa visitación ha ocurrido un avivamiento y un gran crecimiento multiplicación de las casas de paz crecimiento de membresía y muchos milagros estamos desde hace dos años y medio bajo la cobertura de nuestro apóstol Guillermo Maldonado y hemos estado hemos recibido realmente una impartición sobrenatural entre los tantos testimonios que podemos compartir de eso además del crecimiento de iglesia de finanzas desatadas estamos edificando un templo en el cual lo estamos edificando cash o sea totalmente pagado sin deuda y estamos viendo a Dios hacer grandes cosas y grandes maravillas una hermana de la iglesia se llamaba María hace cuatro años a ella le removieron ovario y medio para porque tenía era con muchos quistes cuando ella está en el mes de enero que comenzamos las primicias de los 21 días de Daniel de al ayuno impartimos una palabra que papá soltó a esta casa y ella vio se fue a chequear con su médico tratante el ginecólogo y estaban sus ovarios como no hubiera pasado nada nuevo decía el médico estos son ovarios nuevos porque él mismo fue el que los removió y cuando vio eso solamente Dios lo pudo hacer la población donde nosotros ministramos se está presentando una situación terrible llamada delincuencia de adolescente los liceos se está plugando de gente practicando delincuencia niñas de 12 años embarazadas y los muchachos de un liceo llamado Ana María Campos comenzaron a destruir el liceo hubo un niño de segundo grado que le reprobaron una materia y este tomó 8 niños más y en la noche rociaron la casa de la profesora con gasolina y le prendieron fuego aquello produjo una alarma tremenda en el liceo una miembro de mi iglesia le dijo al director mira tú has traído psicólogos has traído orientadores y los muchachos están peores yo creo que ellos necesitan liberación el director dijo bueno yo no sé lo que tengas que hacer pero si tú crees que puedes ayudarnos en esto trae a quien tengas que traer el pastor el apóstol había dado una palabra en barquisimeto de que los jóvenes de Venezuela iban a ser activados en lo sobrenatural resulta que fuimos al liceo enviamos el ministerio juvenil de nuestra iglesia y resulta que en menos de un mes la delincuencia juvenil que había en ese liceo acabó completamente los otros directores le preguntaron al director que que había pasado y el le dijo aquí están viniendo unos evangélicos están haciendo una reunión nos acaban de entregar la dirección religiosa de 27 liceos de nuestro municipio Jesús Enrique Lozada ahora estamos llevando la palabra miércoles y viernes a predicar el evangelio de Jesús aleluya para compartir su testimonio sobrenatural por favor escríbanos a 14100 Southwest 144 avenida Miami Florida 33 186 o a nuestro correo electrónico testimonios arroba el rey jesús punto org quiero que saques su biblia en el evangelio de Marcos y quiero leer del versículo 15 estas son las palabras del Señor Jesucristo que se llama la gran comisión que no es la gran sugerencia muchos en la iglesia piensan que para ganar almas es solo para el evangelista pero ahora mismo digo que cada persona debe ser ganador de almas lo único que te puedes llevar cuando te vayas de la tierra es la gente te puedes llevar la casa ni el carro ni el dinero ni las posesiones ni los certificados ni la propiedad de la iglesia nada lo único que te puedes llevar cuando te vayas de esta tierra es gente Jesús dice aquí y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura quiere decir todo el mundo y cada criatura a veces no está ni seguro que es lo que está viendo pero predíquenle el evangelio de todas maneras y el evangelio es el mismo alrededor de todo el mundo uno no cambia el evangelio para el país diferente sino se predica el evangelio igualmente en cada país porque no predicamos a las cabezas sino a los corazones los corazones siempre son iguales los corazones todos necesitan a Jesús versículo 16 dice el que creyera y fuere bautizado será salvo mas el que no creyera será condenado no es nuestro trabajo condenar a nadie predicamos el evangelio reciben el evangelio son salvos rechazan el evangelio están condenados yo no los tengo que condenar están condenados por el hecho que rechazan el evangelio pero miren lo que dice aquí y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán serpientes si bebieran cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán y que le dice esos últimos dos de las serpientes y beber cosas mortíferas está diciendo que cuando obedeces la gran comisión viene la gran protección muchas veces que si la gente te trata de matar te lo vas a sacudir no te va a hacer daño el Señor te protegerá y te cuidará mientras proclamas el evangelio ¿amén? no es solo el trabajo del evangelista es el trabajo de todo creyente ganar almas ¿amén? ¿cuántos levantan su mano derecha al cielo y le promete al Señor que vas a ganar almas que vas a hacer que tu ministerio se trate de las almas almas, almas, almas cosecha, cosecha, cosecha es hora toda tu nación será sacudida y dice pídeme y te dará limpio como tu herencia hasta los confines de la tierra como posesión tuya creo que hay gente en este lugar que verás millones de salvos no solo lo digo por decir estoy hablando por el Espíritu de Dios millones de almas entrarán en el reino es la hora es la hora es la hora es la hora para ganar almas y viene sobre ti ahora en el nombre de Jesús Padre desáltalo ahora desáltase de nuevo el santo una gran cosecha de almas que vendrán al reino en el nombre de Jesús que haya multiplicación que haya aumento te damos gracias bendiciones si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo yo creo que esta es una oportunidad para que usted lo haga si usted pudiera repetir esta oración conmigo si usted está en el hospital en la cárcel o donde quiera que usted se encuentre repita conmigo Padre celestial yo reconozco que soy un pecador diga en voz alta yo reconozco que soy un pecador me arrepiento de todos mis pecados confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos amén si usted hizo esta oración con nosotros muchas gracias llámenos y háganos saber que Cristo ha entrado a su corazón bendiciones estás buscando la verdad que es la verdad muchos de nosotros buscamos algo real para nuestras vidas nos preguntamos si es posible tener paz propósito y empoderamiento en un mundo que parece estar empeorando con cada día que pase Jesucristo dijo yo soy el que ame la verdad y la vida pero quien es este Jesús y si realmente era el Salvador de que manera esto nos afecta a nosotros hoy y por que deberíamos creer en él este es un libro y una herramienta poderosa ya que los muchachos regresan a la escuela para que puedan evangelizar a otros y yo le voy a pedir ahora que tome ese teléfono también tenemos una enseñanza poderosa que queremos ofrecérsela a usted y usted puede llamarnos por teléfono y con todo gusto le va a hacer de bendición a su vida así que llámenos bendiciones y muchas gracias por orar por nosotros y que sigamos predicando el evangelio y el reino bendiciones este es el tiempo para que descubras la respuesta a la pregunta ¿por qué creer en Jesús? usted es parte del movimiento sobrenatural contáctenos para recursos poderosos que traerán aceleración a su vida y experimente lo sobrenatural ahora gracias por su sintonía no se puede perder el próximo programa este programa fue posible gracias al apoyo espiritual y financiero de personas como usted no se puede perder así que no se puede perder la respuesta lo sobrenatural que no se puede perder